Mi esposa lo mataron cuando iba pasando la frontera, un agente de inmigración lo disparó, lamentablemente le dio la calle y lo mató de una vez. Familiares y activistas por derechos humanos se han movilizado en California y Texas en los Estados Unidos para pedir que se aclaren los hechos en los cuales ocurrió la muerte de Claudia Gómez, la joven guatemalteca interceptada por la patrulla fronteriza en Laredo, Texas y cuyas causas de muerte aún no han sido determinadas ni se han establecido responsabilidades. Además de la red de guatemaltecos en Estados Unidos, su esposo ha emprendido también una campaña para exigir justicia en Guatemala. Hoy les pido por favor a todos, a todas las personas que ven este video, que me apoyen para hacer justicia, para hacer justicia a la persona que hizo a mi mujer esta situación tan grave. Quizás perder a una familia es doloroso. El gobierno de Guatemala también oficializó su rechazo al asesinato de la joven guatemalteca y repudió el uso de la fuerza por parte de la patrulla fronteriza e hizo un llamado a que se respeten los derechos de los guatemaltecos, cualquiera sea su estatus migratorio. Salen, ¿cómo le van a inspirar a una chava en la cabeza? Come on, guys. You handle it, la mataron. Well, thank you, ni que nada.